de este gobierno, hemos vivido un agitado debate político y social que demuestra los enormes intereses, no solo sociales, sino también económicos, que subsisten en este sector. El Ministerio de Minas y Energía es la cabeza política de los asuntos claves para el bienestar de la población y el desarrollo del país, en particular por liderar la política respecto a la gestión de servicios públicos de energía eléctrica, la gestión de los recursos estratégicos, mineros, petroleros y de gas, y el acceso y costo. No, simplemente, señora ministra, proceda a su intervención, hay que tener, digamos, cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la ley quinta, pero pues continúe su intervención. Vale, no sabía, entonces voy a simplemente guiarme. Tenemos entonces también esta, nuestra intervención no es solo sobre servicios públicos, Gracias por ver el video.